Un amigo que yo aprecio en la ciudad de New York Le llama Rafael Díaz, un joven trabajador Rafael me dijo a mí, parto lo ponga a gozar Grábame un pereje fiesta, que no quiero vacilar Entonces le contesté, no se apurera pa' él Que te grabaré un merengue, para que goce con él Entonces le contesté, no se apurera pa' él Que te grabaré un merengue, para que goce con él En la casa de él, estuvimos nosotros En la casa de él, estuvimos nosotros Tomándonos un trago, comiendo zancocho Tomándonos un trago, comiendo zancocho Rafael me dijo, con mucha alegría Rafael me dijo, con mucha alegría Damele un saludo, para Irma Díaz Damele un saludo en Santiago, para Irma Díaz La madre de Rafael, sincero Mi buena amiga sincera, Irma Díaz Me lo dijo Irma, pues yo sí me alegro Me lo dijo Irma, pues yo sí me alegro Cantarle a mi hijo, parto lo que yo me quiero Cantarle a mi hijo, lo que yo me quiero Ahí está Luisito Como suena ese saxo Para que nos goce Rafael ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!